¿Tú te acuerdas de Tomasa, la negrita del solar, aquella que le decían Tomasita la Pelá porque tenía tres greñas, dos pa'lante y una atrás? Sí, pero, pa'l llama el grano que le pasó, ilumina. Que se ha encontrado un gallego que parece un animal, pero eso sí, está podrivengida como un rajá, tres almacenes, dos yates, una finca, un cadilá. Luego dicen que el señor quita la suerte y la da. Los de esa negra son cosin pentapos, Satanás. ¿Tú te acuerdas bien del hambre que pasaba en el solar? Zambumbia por la mañana con un ñiquito de pan y harina. Si acaso el día de alguna festividad, pues ahora se da una lija que no se puede aguantar. Bata de casa de seda, sortija, pasa, plancha, pero eso sí, la flaquencia se la ha sostenido igual. El pecho como una tabla y por la parte de atrás mucho huevo y mucha cosa, pero en el fondo no hay nada. En total, hueso y pellejo y pare usted de contar. Y le ha dado por creerse que es señora de la verdad. Olvidó el chance con chumbo. Niega a conocer a Juan y aquel trompiezo que estuvo con el chino José Chang y luego con los cuarenta ladrones de Alibaba. Ahora está estudiando un libro, que sé yo, de urbanidad, porque dice que ha pensado presentarse en sociedad. Pero tú ha visto una negra más freca y más de cara. Que se siga dando lija en la paz y lo demás, pero que no pase mucho frente a la fraternidad. Porque si a la India un día me le da por conversar, pierde el español, el yate, se queda sin cabilar y vuelve a ser lo mimito que era. Tomasita la pelada.